Los fans de la aclamada saga de Avengers tienen un probadita de cómo lucirán sus héroes en la siguiente entrega. En Game, después de tantos rumores, aparecen los trajes confirmados en la lucha contra Thanos. En la imagen que circula en redes sociales, el Cap América dejó la barba, Thor empuña la poderosa Stormbreaker, Iron Man luce un traje similar. Al The Infinity War, Black Widow, regresa al look de la primera entrega, Hawkeye está de vuelta como Ronin. Y Hulk sorprende con un traje y un nuevo corte de cabello. Todo parece normal en la imagen promocional, excepto un brazalete en la mano de Natasha Romanoff, el cual despertó entre los seguidores una serie de teorías que podrían delinear la historia en la siguiente película. El dispositivo coincide con fotos filtradas en los sets de grabación, elemento que sería de suma importancia para derrotar al todopoderoso Thanos, objeto que según los fanáticos podría funcionar mediante saltos en el tiempo. La imagen fue publicada por la página de Orville Redenbacher, una empresa estadounidense de palomitas de maíz, sin embargo, tuvo que bajar las imágenes de su portal para evitar más spoilers. La cinta se estrenará el viernes 22 de abril en salas de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!